EXPO GRUPERA 2022 Para ir a tu casa debo hacer Más de 10 kilómetros a pie Es lo que no entiendo Lo que me lleva para esta vez Si eres una niña Que aún no cumples los 16 Quien te vio jamás te olvidará Y esto es justo lo que me pasó Los años que tengo Me alejan tanto, tanto de ti Yo te veo tan lejos Aunque te llevo dentro de mí Si te sigo nada me importa Siento la vida más corta No te puedo yo dejar de amar Si tan solo un beso tuyo Con un poquito de cariño Me habrás dado la felicidad Si te sigo nada me importa Siento la vida más corta No te puedo yo dejar de amar Si tan solo un beso tuyo Y un poquito de cariño Me habrás dado la felicidad Para ir a tu casa debo hacer Más de 10 kilómetros a pie Es lo que no entiendo Es lo que me lleva para irte a ver Si eres una niña Y aún no cumples los 16 Con solo un beso tuyo Una vez más chiquitita Con solo verte una vez más Yo te daría mi vida Con solo verte una vez más Yo me conformaría Es tanto el tiempo Que viví sin ti Y ya no puedo Yo sé Que tienes toda la razón Y que la culpa es mía Pero Aunque no quieras tú Mis besos llevarás En ti Y muchas cosas más En mí Tan solo queda la ilusión De volverte a mirar Amor Tan solo una vez más Yo no he podido Olvidar tus besos Ni tu linda cara Ni tus caricias Que me acostumbraron a dormir contigo A soñarte cierto Ya me estás dormido Y ahora me conformo Y ahora me conformo Con tu esperanza A ver Yo no he podido Olvidar tus besos Ni tu linda cara Y tus caricias Y tus caricias Que me acostumbraron a vivir contigo A soñarte cierto Ya me estás dormido Y ahora me conformo Y ahora me conformo Con volverte a ver Con solo Mércoles Yo te daré Mi vida Expo Grupera 2022 2022 ¡Suscríbete! 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 Gracias.